Es emotiva el día de hoy para tu mami, con aplausos, con muchas palabras hermosas. Sí, muy hermosa, muy emotiva la misa. Yo todavía estoy muy abrumada. La muerte, aunque sea de esperarse, siempre es sorprendente, porque nos vienen emociones desconocidas, ¿no? Mi mamá murió, llena de amor. Cuando yo le tomé las manos, vi perfectamente lo que estaba pasando. Mi hija lo presenció, Arturo Rico lo presenció, y mi tía Laura que vino de Sonora también lo presenció. Cuando nos supimos que ya se acercaba el momento, empezamos a rezar, a decirle cuánto la amábamos, bueno, todo el tiempo anterior, ¿no? Pero vi el último aliento de mi mamá y es muy impactante. Yo acudí, cuando los doctores me dijeron que estaba ya muy mal, acudí a informarme sobre los cuidados paliativos, sobre el derecho a morir con dignidad, que percibe la doctora Amparo Espinosa Rugacía. Y me documenté por el derecho a morir con dignidad. Entonces pedí que fuera así. Mi mamá murió dormidita, ya sin dolores, ya sin afecciones, se fue en paz, se fue querida. Y es muy difícil porque, pues, es mi mamá. Silvana, es importante aclarar, ¿no?, la edad a la que apareció, porque hay mucha desinformación. Sí, bueno, mi mamá nació el 6 de junio de 1945. Yo nací el 6 de junio de 1964. Por ahí Wikipedia, que nos hacen el favor de tomar la resemblance de mi mamá, toda la violación de mi mamá, qué lindo, qué bonito. Pero no nació en 1943, nació en 1945. Entonces ella murió a la edad de 78 años, con 6 meses. Oye, Silvana, sabemos que va a ser cremada. Sí. Ya saben dónde van a hacer esparcir las cenizas de tu mamá. Por el momento no. Me la voy a llevar a la casa. Vamos a hacer las misas en la iglesia de Prisú. La voy a tener ahí, en la casa. Vamos a esparcirlas en el mar, sí, pero todavía no sé dónde. ¿Ella no te platicó en algún momento una playa que le gustara? No, le platicó a mi tía Laura, pero a mí no. A mí me dijo que quería que su velorio fuera de tres días. Y entonces yo le dije, no, pues, tres días no se puede hacer, porque ella quería que muchas salvanzas y todo eso. Es que yo todo lo que he hecho, gracias. Pero bueno, ella era tan ocurrente, ¿no? Claro. Muy divertida. Bueno, y me imagino que también seguirán con las partes de la, como dices, las misas, van a seguir algún tipo de pasario, el novenario. Sí, el novenario, bueno, me tengo que informar bien, porque todavía, no sé, todos los protocolos que se refieren cuando alguien muere espiritualmente. Entonces, si se hizo la misa, voy a ir a la cremación y voy a acudir a la iglesia que está en Prisú para preguntar qué es lo que se viene. Quiero que mi mamá tenga todo, todo lo que espiritualmente se requiere para que ella siempre esté contenta. Un homenaje. Siento a veces que me va a regañar. ¿Algún homenaje tienen pensado? Mira, mi mamá estaba haciendo algo con Arturo Rico, estaban documentando su vida artística, entonces yo le pedí a Arturo que continuara con eso, documentar. No sé si se vaya a hacer algo, está por aquí también Ricardo Cepi, que me encantaría que los que somos hijos de los artistas ya fallecidos pudiéramos hacer algo con nuestros padres. Claro, pero seguramente la verdad. Con tu mamá. Sí. Muchísimas gracias, Elvana. Gracias, Ignacio. Sabemos. Todavía no entiendo muy bien lo que está pasando, pero bueno, ya le he llorado mucho desde hace mucho tiempo. No entiendo todavía qué es lo que va a pasar conmigo. Bueno, sí sé que tengo que vivir y sacar adelante a mi hija, a mi nieta. Continúo trabajando en Destroyer. Bendita sea Mini West. Bendita sea Mini West que me da trabajo, a Parin que me lo dio. Y ya, lo que viene. Muchas fortaleza, muchas gracias. Las queremos. Sí, muchas gracias. Gracias, Silvana.